Hola que tal señoras y señores del mundo cibernético a través de Radiosonica.fm Estamos de regreso, así es después de una exclusiva, regresamos nuevamente a los estudios pero en este momento ahora si señoras y señores tenemos a nuestra gran estrella de la noche ¡Jonathan! ¡Un aplauso para Jonathan! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación antes que nada ¿Qué tal? Bienvenido Jonathan a Radiosonica.fm Pues nada, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando a través de Radiosonica.fm Y pues nada Martín, súper contentos de tener a un invitado muy especial ya que viene a su lanzamiento de su próximo sencillo en versión bachata ¿Qué nos puedes hablar sobre ello? Pues miren, estoy muy emocionado con este nuevo proyecto Es algo totalmente diferente de lo que venía Yo venía más de baladas, pop y también me lancé un poquito de electrónica en el pasado Pero ahora esto es un reto más La propuesta está increíble Y la chava con la que estoy trabajando es fenomenal Compone, canta también Ella me ha ayudado mucho con este proyecto Ella es gran parte de este proyecto que estoy a punto de lanzar De hecho le quiero mandar saludos Yo sé que está viendo, no puedo venir, quería que me acompañara Se llama Jemmy Jemmy te mando saludos Yo con ella, pues Empezó el proyecto con ella Empezamos a escribir la canción juntos Esta nueva canción que muy pronto les voy a presentar Como dijiste, es bachata Y pues el título se llama tus recuerdos Tal vez dos o tres semanas Y ya estar ahí tocando ¿Por qué incursionar en el género bachata? ¿Te gusta o es un mercado que no está muy, digamos, arropado aquí en la ciudad de Chicago? Bueno, desde siempre Me gustó la bachata desde siempre Como te digo A mí, yo creo que lo fuerte para mí era las baladas El pop latino Pero dije también, ok, quiero empezar con algo Que está pegando ahorita La bachata ahorita está muy de moda Y dije, ok, voy a empezar con algo También ya la gente en el pasado me había dicho Oh, te queda la bachata Y pues Digo, ok, pues voy a lanzar algo así Y pues la verdad El resultado me encantó Estoy fascinado Y pues a ver qué pasa Fíjense que para las personas que están Escuchándose en este momento Para los que van a escuchar el video Van a ver el video Jonathan es de aquí de la ciudad de Chicago Yo tengo la curiosidad Jonathan Son dos preguntas en una ¿Originario de dónde eres? ¿Y cómo te surgió eso de cantar? ¿Cómo descubriste que tú tenías el talento de cantar? Claro Pues yo vengo desde la ciudad de México Bueno, no Soy de México, de Michoacán Morelia, Michoacán Este El canto fue desde chiquito El canto me encantó Desde chiquito Este Pero yo creo que Empecé bien Bien a los 15 años Que empecé Ya estaba aquí Empecé en Fiestas Ya después fui creciendo Empecé en clubs Pero nunca lo Creo que cuando lo empecé Más en serio Fue ya De 21 para arriba Empecé a enfocar más Y ahorita pues la verdad Es mi enfoque Es lo que De verdad quiero Quiero hacer Me apasiona la música Y pues A ver qué pasa De aquí en adelante Es interesante esto que estás comentando Porque como tú Que eres un chico muy joven Tienes las cualidades Para poder lograr Colocarte dentro de la música Háblanos de este sencillo Que viene ahora En un futuro Ya como solista Jonathan Esta bachata Es algún cover O es una canción inédita Es una canción inédita Este La verdad Como te dije Anteriormente Esta chava Me ayudó Nos sentamos Empezamos a escribir La canción Ella tiene Una gran parte En este proyecto Y no con Esta canción solamente Sino con Este mundo sencillo También Y pues De verdad Quiero seguir con ella Yo sé que vienen Muchas cosas grandes Este Y La canción Empecé con algo Medio Romanticón La letra Es más De desamor Traté de poner Algo Ahí En mi vida Personal Este Y pues Yo no Trato de transmitir Quiero transmitir A la gente Este Yo sé que les va a encantar Pero también Hay ahí un este Un bailecito Rico Y espero les guste También estamos trabajando En el video Que ya espero Ya en unas Dos semanas Ya esté listo Empezar a lanzar El sencillo No solamente En youtube Pero también En las En las En itunes Y todos Lo vas a poder vender ¿Verdad? Porque es una canción inédita Super bien Bravo Es tan maravilloso El drógnito Porque te va Te va a colocar Ya en el mundo Dentro de la música Y te vas a sentir Más identificado Contigo mismo ¿Cómo te sientes Con todo esto? La verdad Estoy muy emocionado Este Bueno Ha sido un poquito Estresante Difícil Porque pues si Tengo que Son muchas cosas Tengo que Que la música El video O sea es Tienes que tener Mucha disciplina No voy a negar Que si A veces me he dormido Y luego me vuelvo A levantar Y digo Sabes que no Tienes que Tienes que hacerlo La música Que es lo que me ha impulsado A que A que siga adelante Este Y Y como te digo Estoy muy contento De lo que viene Y de ahí para adelante Fíjate que Hablando de todo esto Jonathan El sacrificio que se hace Cuando eres joven Tienes el talento Pero no eres famoso Y no tienes las posibilidades De lograr lo que tú quieres O a veces es muy difícil Se tienen que hacer muchas cosas Como nos lo platicó La chica de la entrevista Que ella llegó trabajando De mesera De hecho yo trabajaba con ella Y le quiero mandar ¿En serio? Va a ver el video Que lo va a ver Si Mecha te mandó Muchos saludos También estoy muy orgulloso De ti Trabajamos juntos Este La conocí Una chava Buenísima Onda Este Éramos muy Muy este Éramos muy buenos amigos Este Y pues la verdad Yo también estoy Muy muy contento De que le esté yendo Súper bien Y a todos Yo creo que ¿Verdad Adriana? A los que luchan A los que se esfuerzan Por lograr Ese sueño Como lo dijo ella No decaer Seguir con ese sueño Hacia adelante Hacia adelante No importa lo que se tenga que hacer A veces trabajando todos De meseros Por aquí Por allá Limpiando pisos Sacando dinero Para poder pagarte tus gastos Y lograr ese sueño ¿Tú cómo ves Adriana? Sí es súper importante Perdón Súper importante Acerca de La estimulación La resistencia Que le ponen a la carrera ¿Te imaginas Tú has buscado Digamos Cambiarte de estado Y buscar algo Digamos Tus sueños Pueden ir Digamos a Miami A los Ángeles Claro que sí Sí lo he buscado Sí lo he pensado Digo perdón Sí lo he pensado Pero Bueno Primero quiero empezar esto Ya más adelante Este Sí Este Ese es mi plan Este Buscar una oportunidad Más grande todavía Como lo es Miami Este Y pues sí A ver qué pasa Y con la chica Que Que Te compuso la canción Y todo ¿Van a trabajar en conjunto? ¿Van a seguir escribiendo temas? ¿Cómo va a estar el proyecto? Ahorita Como te dije Los dos temas Que 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 Ya grabamos Y todo Pues este Los dos Este Nos sentamos Los grabamos Los escribimos juntos Este Pero ya Ahorita ella pues También tiene que irse Y se va a ir a otro estado Y pues este Pero No quiero que eso impida también Que sigamos este Nuestro 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 De trabajo Claro Este Nos vamos a seguir comunicando Y pues Yo sé que Van a pasar grandes cosas ¿Para cuándo sale tu Canción Tu bachata? Bueno No tengo una fecha Exacta todavía Porque ya ven que tengo que ver Eso de iTunes Y las fechas Es muy También muy complicado Este Pero Espero ya en La semana que viene En estas dos semanas que vienen Pues ya tener un día exacto Y pues ya Dino que vean todos En Facebook En En las redes sociales Yo lo voy a poner En todos los sitios ¿Podemos saber el nombre de la canción? Claro Que sí Se llama Tus recuerdos Tus recuerdos ¡Bravo! Pues más que nada Estar al pendiente Y a seguirlo En tus redes sociales Claro Y apoyar Más que nada El talento local Creo que vale la pena Otra de las cosas Martín Este Tuve la oportunidad De verlo en un musical Aquí en la ciudad de Chicago ¿Hago bufón en el musical? ¿Qué tal la experiencia? Una experiencia La verdad para mí Inolvidable Es la primera vez Que Pues que hago algo así De actuación Este Me encantó Trabajé con el Profesor Jano Fuentes Un Maestro también Muy profesional Este La experiencia Fue inolvidable para mí Claro que lo volvería a hacer Este También a lo mejor En el futuro Son mis planes También de Meterme más en la actuación Este Pero pues sí Bufón Fue algo muy divertido Muy Algo mágico Algo mágico para mí Y pues Yo tengo la curiosidad Por ejemplo Ahorita que estás hablando De bufón Y de la actuación Yo creo que cuando se tiene El talento Y tiene las ganas De salir adelante Probar de todo eso Lo que es el mundo De la música El baile El teatro ¿Tú qué les podrías decir A los jóvenes Que tienen ese sueño Como tú? La verdad Hay que luchar Muy fuerte Hay que luchar Este Nunca se dejen vencer Sigan con sus sueños Ese es Es lo principal Lo principal Claro ¿Podrías Darnos así Un poquito de Digamos algo de Una frase de tu canción? Claro Para darnos una idea Más o menos Claro que sí ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! Nos va a dar Una adelantadita Así muy pequeñito Porque es una canción inédita Así es de que Próximamente La vamos a tener Pero vamos a ver De qué se trata Ok Es que yo no puedo seguir Esperándote aquí Recordando esos momentos Que se han quedado aquí Entre nuestras sábanas blancas No se dejan borrar Van guardados en el alma Son tan anchos como el mar ¡Bravo! No se puede dar mucho Porque es una canción Que se está preparando Pero está hermosa Jonathan Sí Ya me la imagino Con todos los arreglos Al estilo de la bachata Y todo Imagínate Aparte ya estás Preparando el video musical ¿No? Sí ¿Qué nos puedes contar acerca? ¿Cuál es el concepto? El concepto es este Como te digo Es una historia De desamor Estoy trabajando Con bailarines también Yo estoy muy malo Para bailar Pero estoy tratando Es algo que sí También quiero Aprender un poco más Pero pues sí Le están echando ganas también Estoy muy contento De que pues La gran ayuda Que me está brindando la gente De bailarines Modelo El fotógrafo También me acabo de sacar Mis fotos promocionales Con zapatas No sé si lo conozcan Sí, sí, claro Pero la historia Pero la historia pues sí Es de desamor Hay varias localidades Aquí en Chicago Va a ser también un poquito Medio cachondón Porque pues El ritmo se abre También Tus recuerdos Estoy recordando el pasado Con mi novia ¿Verdad? Y pues hay unas escenas Medias Cachonas Cachonas ¿Vienen próximas presentaciones? ¿Cuál es tu plan de trabajo? Que nos puedas adelantar algo Para que la misma gente Te vaya a ver Mira, por ahorita Como te digo Apenas estoy empezando Y voy a sacar la canción Ahorita no tengo nada fijo De presentarme en ningún lugar Ya me están llegando Claro Que me quieren contratar En unos cumpleaños Y pues Lo que venga Todo lo que venga Ahorita Tengo que esperar A que salga primero la canción Y ya después Yo sé que de ahí va a empezar ¿Dónde te pueden contactar? A través de las redes sociales Que alguien te quiera conocer Alguna disquera Etcétera Las fans ¿Dónde te pueden seguir? Ah, bueno La verdad tengo todo Tengo Facebook Twitter Instagram Y todo es lo mismo Es Jonathan GQ Ahí me pueden encontrar Este También tengo mi página oficial En Facebook Es Jonathan GQ Official Y este Sí Ahí me pueden encontrar Pues qué bien Pues señoras y señores Ya saben Este En cuanto sea el lanzamiento Del tema Tus recuerdos De Jonathan Pues que venga Si este Sea el lanzamiento oficial Y pues trátenlo De seguirlo En todas las redes sociales Y apoyarlo más que nada Claro que sí Muchas gracias por la invitación La verdad Este Ya me había tardado ¿Verdad? Sí Ya tenemos Sí Nos costó también Traerlo También Trabajo Esto y el otro Pues a veces se complica un poquito Pero pues gracias por la invitación Me encanta Me encanta el programa El concepto que te Claro que sí Hace rato estaba en su página Y estaba viendo videos Y todo Y pues me encanta Me encanta Muchas gracias Ya sabes Es tu casa Y cuando tengas el sencillo listo Vienes y nos lo presentas Y pues muchísima suerte Y gracias por visitarnos Muchas gracias Antes de irnos ¿Qué les quieres decir A tus amigas Amigos de Facebook A tu audiencia Y a tus fans Despidiéndonos con Jonathan Pues les quiero decir Que hasta ahora Gracias por todo el apoyo Porque Desde Desde que Desde siempre Me han estado apoyando demasiado Desde que empezó mi música Y la verdad Los quiero mucho De todo corazón Y no los voy a desfaldar Van a ver Algo Hermoso Que bien ¡Bravo! Pues ya saben Jonathan JQ En RadioSónica Punto FM Así es señoras y señores Un aplauso Hasta la próxima ¡Bravo!